Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo, vaya jornada, vaya jornada que hemos tenido esta noche Luka Doncic y LeBron James haciendo historia con sus triples dobles, partidazo con prórroga incluida entre Los Ángeles Lakers y Dallas Mavericks Partidazo entre los Brooklyn Nets y Houston Rockets y también quiero hablaros del partido entre Golden State Warriors y San Antonio Spurs Porque los Warriors no levantan cabeza, no levantan cabeza ni liderados por DiAngelo Russell ni liderados por Draymond Green con la baja de Stephen Curry Vamos a hablar de todo esto y mucho más, Sacramento ha ganado el primer partido, ojo, ha ganado Sacramento el primer partido Y Chicago ha ganado en el retorno al United Center de Derrick Rose contra Detroit Pistons Así que vamos a hablar sobre todo de esos tres partidos, Lakers-Mavericks, Rockets contra Brooklyn Nets y San Antonio Spurs contra Golden State Warriors Así que dicho esto, vamos a comenzar los partidos de esta jornada Empezamos con un Houston Rockets-Brooklyn Nets, 116-123, el mejor de los Houston Rockets fue Russell Westbrook con 27.7 rebotes y 8 asistencias Torren Prince fue el mejor de los Nets con 27 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia Cleveland perdió contra Indiana Pacers, 95-102 Kevin Love, el mejor de los Cubs con 22 puntos Domantas Sabonis, el mejor de los Pacers con 18 Milwaukee arrasó a Orlando Mike, 193-91 El partido en el TD Garden, los New York Knicks cayeron por solo 2 puntos, 102-104 ante Boston Celtics, Kemba Walker volvió a liderar a los suyos, 33.6 rebotes y 5 asistencias Detroit, como he dicho, cayó en el United Center, 106-112 ante los Chicago Bulls Los Ángeles Lakers ganaron 119-110 Partido con prórroga incluida ante Dallas, Mavericks, LeBron James, el mejor de los Angelinos 39 puntos, 12 rebotes, 16 asistencias, triple, doble Y Luka Doncic, 31 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias Y luego, por otra parte, los dos partidos últimos de esta noche Utah Jazz 101, Sacramento Kings 102 Los Kings que ganan por fin la primera victoria de esta temporada Y San Antonio a paliza de nuevo al Golden Seed Warriors 127-110 El mejor de San Antonio fue Patty Mills, 31 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias DiAngelo Russell, 30 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias ¿Y qué os parece si empezamos por el partido entre Brooklyn Nets y Houston Rockets? Un encuentro que tenía lugar en el Brooklyn Center Y que el principal duelo era Kyrie Irving James Harden O Kyrie Irving Russell Westbrook Un duelo que realmente Houston Rockets era principalmente el favorito a priori Porque Brooklyn venía de una dinámica negativa Creo que llegaban con dos derrotas seguidas Una de ellas contra Memphis Grizzlies Y los Houston Rockets tras la primera derrota En el primer partido que tuvieron esta temporada contra Milwaukee Habían ganado los tres partidos siguientes Un grandísimo partido a nivel ofensivo contra Washington A nivel defensivo obviamente muy pobre Pero venían de ganar tres partidos seguidos Pues bien, Houston Rockets ha perdido otra vez Y ha perdido siempre por lo que digo Otra vez lo han vuelto a hacer Mike D'Antoni y Houston Rockets tienen simplemente el plan de meter los triples Y como no metan los triples es que Houston Rockets va a la deriva Pierden todos los partidos en donde el equipo no está acertado en el tiro de tres Y es que ayer los Rockets no fueron capaces de alargar a cuatro su racha de victorias consecutivas El cuadro tejano cayó ante Brooklyn por 123-116 ante los Nets Que compensan ligeramente su mal inicio Y escalan algunas posiciones en el este al sumar su segundo triunfo este curso El cuadro de Atkinson estuvo comandado por una gran actuación de Tauré en Prince Quien ofreció una versión que no es habitual en él Y se fue hasta los 27 puntos Una cifra que no alcanzaba desde octubre del año pasado El alero capturó además 12 rebotes, récord personal Convirtió 6 triples en 10 intentos Lo que le hizo brillar entre los locales y firmar su primera gran actuación para su nuevo equipo Pero bueno, volviendo al tema Houston Rockets Houston Rockets es un equipo que sigue... No ha evolucionado, ¿vale? No ha evolucionado con respecto al año pasado y hace dos Sigue siendo el mismo equipo tirador de siempre Y con esto me explico Sigue siendo el mismo equipo que si está acertado en la línea de tres, muy bien Todo va, viento en popa, toda vela Pero como fallen y estén desacertados desde la línea del triple Houston Rockets es un equipo perdido Es un equipo que no tiene más ideas Es un equipo que no tiene más planes Que no simplemente tiene el plan A Que es meter triples y meter triples y meter triples Tienes dos jugadores interiores como por ejemplo son Tyson Chandler Y sobre todo Clint Capella Porque Chandler tampoco es que esté pasando por el mejor momento de su carrera deportiva Como es normal, ya está cerca de la retirada Pero estás con Clint Capella Alimentale debajo del aro Alimentale, sigue con él Apuesta por él en zona Juega un poco Es que al final Houston Rockets se está autolimitando Ciertas capacidades que tiene el equipo Y que podría aprovecharlas de cara a conseguir nuevas victorias Y es que simplemente es como que se capan Houston Rockets en estos partidos se capa Si no está acertado, si no está acertado por ejemplo James Harden Al final se autolimitan ellos mismos y se ponen barreras Porque es que por ejemplo, volviendo al partido de ayer contra Brooklyn Nets El cuadro de Anthony se vio enormemente lastrado por un horrible partido En lo que a cierto desde el perímetro se refiere Houston lazó hasta 48 triples de los que solo 12 vieron aro Lo que supone un 25% de efectividad Que no justifica una cantidad tan ingente de lanzamientos De hecho, solo en dos ocasiones en la historia Un equipo había lanzado tanto desde fuera para anotar tan poco Los propios Rockets en marzo de 2018 12 de 51 12 de 51 Y los Hawks tan solo dos meses antes 11 de 48 Fue un desastre generalizado En cuanto a rendimientos individuales desde la línea de 3 Eric Gordon acabó con un 0 de 5 Russell Westbrook Que firmó 27 puntos Con un 1 de 6 Y James Harden, el escolta, anotó 36 puntos Sí, fue el máximo anotador del partido Pero lo hizo a costa de lanzar 16 veces desde el triple Para anotar solo dos de ellas Algo que de nuevo cuenta con pocos precedentes en la historia Así que lo dicho Yo no sé qué opináis vosotros Pero yo creo que Houston Rockets como siga así Se va a meter en problemas Porque en 82 partidos no van a estar acertados Los 82 partidos de temporada regular Y en playoffs al final les va a pasar lo mismo En playoffs cuando las defensas están mucho más intensas Y cuando tienes que estar mucho más acertado Jugártelo todo A la línea de 3 Todos los partidos de playoffs Al final lo terminas pagando Y quiero recordar Houston Rockets hace dos años Tenían en sus manos la eliminación de Golden State Warriors En casa en el Toyota Center Y por de repente estar desacertados en el triple No tener un plan B Se dejaron ir Y los Warriors les eliminaron Solo digo eso Pero bueno dicho esto Nos vamos ahora del partido Houston Rockets Brooklyn Nets Al encuentro en el que se enfrentaban Golden State Warriors contra San Antonio Spurs Donde Golden State Warriors sigue en crisis Porque ver un inicio de temporada En el que los Warriors estén con 0 victorias 3 derrotas en los partidos disputados como locales Es una anomalía tremenda No deja de evidenciar el preocupante cuadro actual A que se enfrentan los chicos de Steve Care Unas horas después de confirmarse Que Stephen Curry estará unos 3 meses fuera de las canchas Los Warriors tenían que recibir en casa A los San Antonio Spurs Un equipo que como dije en el vídeo anterior A priori eran los grandes favoritos Venían con mejor dinámica Pese a perder ante los clipes Pero desprendían mejor baloncesto En cuanto a rendimientos individuales Patty Mills fue el mejor 31 puntos Lideró a los suyos con un parcial de 110-127 Con el que los Spurs sumaron su cuarta victoria De lo que va de curso La Marcus Aldrich Campo a sus anchas Por la pintura de los subcamereones de la liga Finalizando con 22 puntos En su zurrón personal 8 rebotes Y el interior por fin pasó la barrera De los 8.000 en toda su carrera Y por el bando de los Warriors Todo son problemas Pierdes a Stephen Curry 3 meses No puedes contar con Clay Thompson Se te va Karin Durant Se te queda como líder de vestuario Draymond Green Y Draymond Green Tampoco es que se le ve Muchas buenas sensaciones Por lo que ha dicho en el pospartido Hemos pasado sanos La mayor parte de los últimos 5 años Y durante ese tiempo Hemos ganado a casi todos Ahora es nuestro turno Recibir esas derrotas Es algo que está sucediendo Creo que al final Es una posición derrotista Llena de pesimismo Por parte de los Warriors Por parte de Steve Kerr Por parte de Draymond Green Y realmente esto no lleva a ningún sitio Estamos en el inicio de temporada regular Hemos jugado 4 o 5 partidos Si se ha perdido Stephen Curry No se puede contar con Clay Thompson Pero hombre Se tiene un equipo Mínimamente para Más o menos aguantar Vale Ya no te digo entre el top 5 De la costa oeste Pero Aguantar un poco Hasta que vuelva Stephen Curry Hasta que vuelva Clay Thompson Y ahí pegas el sprint Tienes que ya Tirar la toalla Ala Ya está Hemos perdido a Stephen Curry Hemos perdido a Clay Thompson Pues ala Vamos a hacer tanking O vamos a hacer lo que sea Vamos a estar a la deriva Durante toda la temporada regular Y ya a la siguiente Lo volvemos a intentar Me parece decepcionante La verdad Y dicho esto Ahora sí que sí Nos vamos al partidazo De la jornada Los Ángeles Lakers Se enfrentaban a Dallas Mavex Vaya duelo Entre Lebron Y Luka Doncic Los Lakers Saldaron una victoria Por segundos 110-119 La cuarta En lo que va de curso Y les coloca Al frente del oeste Empatado con los San Antonio Spurs Los Angelinos Sufrieron ante un rival Joven y con ganas De dejar triunfos Importantes en su currículum Pero lograron sacar adelante Uno de esos choques Que ayudan a forjar A un equipo ganador Y obviamente Dentro de este encuentro Hay que destacar A dos nombres propios Lebron James Lebron James por el bando De los Lakers Y Luka Doncic Por el bando De los Dallas Mavericks Ambos con un triple doble Por el bando de Lebron Ha hecho historia Pero de la buena Lebron James En lo que va de curso Ha hecho la mejor actuación Personal El alero firmó su récord De la temporada En anotación 39 puntos Asistencias 16 Rebotes 12 Y robos 4 Logrando así Su primer triple doble Y liderando a los suyos En todos los sentidos Volvió a ser El jugador franquicia De los Lakers Si que es verdad Que Anthony Davis Tampoco estuvo tan presente Como contra Memphis Grizzlies O como contra Charlotte Horrets Pero estuvo ahí Aportó lo suyo También Danny Green A mi me gustó por ejemplo Mucho la labor defensiva Que hizo de Bill Bradley En el primer cuarto Contra Luka Doncic Forzó alguna falta En ataque por parte De los Mavericks Entonces a mi me gustó mucho Si que es verdad Que en defensa Luego dejó que desear Los Lakers Pero oye Poco a poco Este tipo de partidos Suelen ser bastante peligrosos Porque aunque haya diferencia En cuanto a la calidad Entre diferentes equipos El inicio de temporada Al no tener rodaje Suelen estar los equipos Más pares Suelen estar más igualados Y obviamente Este tipo de partidos Los puede perder El favorito Como el que no es favorito Sin embargo De hecho La actuación de LeBron James No solo es una De las mejores versiones Del jugador Sino de la historia De la franquicia Angelina en general Pues ningún Laker Había sumado 30 o más puntos 15 o más asistencias Y 10 o más rebotes Desde que lo hiciera Magic Johnson En 1990 Por el bando De Dallas Mavericks Como he dicho Luka Doncic Triple doble 31 puntos 15 asistencias Y 13 rebotes En su haber El jugador de los Mavs Logró este registro Por décima vez En su carrera Convirtiéndose En el único jugador En alcanzar Los 10 triples dobles A los 20 años Y haciendo cada vez Más difícil Imaginar un techo Para su trayectoria Además Según Elias Sports Este ha sido El primer choque El primer partido En el que dos jugadores Han firmado Un triple doble De 15 o más asistencias Y habiendo terminado Ya la review Entre los Lakers Y los Mavericks Nos vamos a la jornada Que se disputa Esta misma noche Empezando con un Pelicans O Casey Como digo Empezamos con un New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Brooklyn Nets Contra Detroit Pistons Denver Nuggets Orlando Mike Partidazo En el este Ojo Toronto Raptors Contra Milwaukee Bucks Phoenix Suns Contra Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves Washington Wizzards Charlotte Hornets Golden State Warriors Como pierda Golden State Warriors Contra Charlotte Hornets Aquí sí que os digo Que se resquebraja el equipo Hay crisis Y están más hundidos Que nunca Y por último Otro de los partidazos De la jornada Philadelphia 76ers Contra Trail Blazers Contra los de Portland Ben Simons 16,5 puntos por partido 5,2 rebotes 8 asistencias De Mialila 29,2 puntos por partido 5,6 rebotes Y 7,6 asistencias Así que dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Darle like Suscribiros Os dejo aquí Mis redes sociales Y os espero en próximos vídeos Aquí en Cosas del Basque ¡Pam! 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 ¡Pam!